A continuación, en Para Contarlo, vamos a conocer un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que busca articular y poner en vinculación a productores con docentes y estudiantes para que estos últimos puedan hacer trabajos finales de grado en dichos establecimientos con los que se trabaja desde la Facultad. Este proyecto de extensión en producción bovina de carne, maíz y soja se ha iniciado el año pasado, esto viene con un financiamiento del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación y desde la Facultad se ha decidido realizar este proyecto que involucra distintas partes por un lado productores y productoras de nuestra región que tengan sistemas ganaderos mixtos docentes de nuestra Casa de Estudios, de nuestra Facultad, tanto de Agronomía, de Veterinaria y algunos que también participan en la Tecnica TUD. Y, por supuesto, la participación de estudiantes que se los ha convocado a través de una beca y con la idea que estos estudiantes, además de participar en el proyecto, con salidas a campo, con productores que algunos han sido egresados de nuestra casa, puedan también enmarcar sus trabajos finales de grado. El proyecto está integrado, hay seis establecimientos, siete en un principio, ahora son seis y hay trece alumnos pasantes, que en definitiva es lo que permite generar estos vínculos desde la universidad hacia afuera, vincular con el territorio. Es fundamental esta posibilidad de poder empezar con esta experiencia que aúna a la Facultad de Agronomía y Veterinaria con las tres carreras que tiene es Veterinaria, Agronomía y la Tecnicatura en Gestión. Bueno, el proyecto en sí nos permite claramente que los alumnos, estudiantes de las tres carreras, puedan hacer en los casos que sean necesarios su trabajo final de grado. Y a partir de ahí tenemos, de los trece pasantes, creo que son nueve los casos en donde van a hacer su trabajo final de grado. Se ha generado también la posibilidad de hacer un viaje en conjunto a uno de los seis establecimientos que está en el proyecto, que es el establecimiento El Puente, en Adelia María. Nos recibieron a un grupo de 15 personas de acá de la universidad, entre estudiantes y docentes, en donde pudimos compartir una jornada de campo muy interesante, aprendiendo y haciendo intercambio de opiniones respecto a lo que es un manejo alternativo basado en la regeneración de suelo que tiene este establecimiento. Así que, bueno, de ahí tenemos tres pasantes que están trabajando en ese establecimiento y donde se han hecho interacciones y vinculaciones con otras cátedras, como microbiología agrícola, sistema suelo y también con gente del INTA para poder dar alguna respuesta a las demandas que esta gente planteó y a partir de las cuales los pasantes están generando sus trabajos de investigación y trabajos de práctica para dar un informe final. Surgieron las necesidades en función de las investigaciones o la propuesta que cada pasante tenía a partir del establecimiento donde les tocaba hacer su pasantía. Entonces, en el caso en el que te cuento del establecimiento El Puente, la gente le parece muy importante medir, con algunos indicadores que tienen predeterminado, la salud del suelo. Entonces, dos pasantes de agronomía en interacción con la cátedra de microbiología de los suelos, más el INTA que tiene una bióloga, Mónica Boccolini, que también aporta desde el estudio de la microbiota, poder ver, bueno, garantizar e investigar cómo están esos suelos en función de muestreos que hicimos y demás. Algunos de los establecimientos, como decía Amparo, que en este caso son seis, están ubicados en el sur, en la zona de la Bulaya Rosales, hay otros que están en la zona de Berrotarán. En algunos casos son, por ejemplo, el de Berrotarán, un estudiante que ha sido estudiante nuestro, que se recibió de médico veterinario, que está llevando adelante una cabaña en su establecimiento. La característica de las escalas son bastante variadas, porque también es un poco representativo de algunas cuestiones de la zona, ¿no? Así hay establecimientos más pequeños, otros con alguna escala mayor. Por ejemplo, el de la Bulaya Rosales, están trabajando un colega nuestro, que es ingeniero agrónomo, que se ha recibido aquí, que hace 30 años que está trabajando con grupos Cambio Rural de producción de carne. Entonces a él le interesaba que los estudiantes que fuesen a ese establecimiento pudiesen aprovechar información que tienen registrada esos productores de este tiempo, poder hacer esa... bueno, otro docente que está también vinculado al proyecto decía que los estudiantes vinieron muy asombrados de la variabilidad del campo laboral o de acción tanto de los agrónomos como de los veterinarios. Entonces hay como un abanico de posibilidades. Después hay un campo que está en Huincas, ya casi en el límite con La Pampa, que es un establecimiento grande que también tiene este sistema regenerativo de suelos que mencionaba Amparo, pero en una escala mayor. Ahí están trabajando con docentes del área de asonomía, donde están integrando también el área de silvicultura, silopastoril. Los establecimientos tienen en común la producción ganadera como base, como el proyecto originario tenía que ver con la cadena productiva de carne, maíz y soja. Entonces es importante que se están viendo diferentes formas de llevar adelante esa producción, más que interesante entre estas formas alternativas a través de una mirada, un manejo agroecológico, pero tal vez más pensando en el suelo con esto de la regeneración, son varios casos. Así que es muy interesante esa variabilidad dentro de un tipo de producción que es la producción de carne. Desde el inicio la idea era poder fortalecer el tema de la extensión, el poder vincular, que es una, siempre como una necesidad importante tenerlo en cuenta y salir, porque en definitiva es allá afuera donde van a trabajar nuestros estudiantes y donde tenemos como universidad que investigar y transferir. La otra cosa es que nos interesa mucho reivindicar el rol profesional en los establecimientos, que eso también le da a nuestros estudiantes esa mirada de la importancia del aporte que ellos pueden hacer en el trabajo de campo.